Desde el Paraguay nos viene la pregunta de esta semana. Esto es de camino 509. El número 5 indica que estamos en esa vertiente de preguntas y respuestas y esta pregunta llegó desde el Paraguay. Alguien que firma como LF, solo nos da esos datos, nos pregunta sobre aquella frase ¿Qué significa que el hombre es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo? Esa pregunta evoca muchas cosas. ¿Realmente somos tan especiales? ¿Qué es lo que nos hace especiales? ¿Y cuáles son las responsabilidades que trae ser tan especiales? Pregunta fascinante. Pregunta para que sigamos de camino. Bienvenidos todos. A veces uno se encuentra con frases que tienen profundidad, que tienen belleza, que tienen como un atractivo particular. Pero uno no logra identificar qué es exactamente eso tan grande, eso tan bello, que sin duda está ahí. Yo pienso que esta frase que nos plantea LF desde el Paraguay tiene esas características. Él nos pregunta ¿Qué significa que el hombre es la única criatura a la que Dios ha amado por sí mismo? ¿De dónde viene esa frase? Esta puede ser la primera pregunta que nos ubica. Esa frase pertenece a una de las constituciones del Concilio Vaticano II, la constitución que se llama Gaudium et Spes. Gaudium significa gozo, Spes significa esperanza. Esta constitución Gaudium et Spes se refiere a la relación de la Iglesia con el mundo moderno. Bueno, ya ahí empezamos a ubicarnos. ¿En dónde está? ¿En dónde está esa frase? Se encuentra en el número 24 de Gaudium et Spes y ese número 24 tiene un título en la mayor parte de las ediciones incluyendo la que aparece en el Concilio Vaticano en la página del Vaticano tiene un título que yo creo que nos orienta mucho va a ser nuestra clave El título es este Índole comunitaria de la vocación humana según el plan de Dios Ese título que suena bastante solemne parece indicarnos algo muy importante y es que si aquí está un ser humano y aquí otro y aquí otro y aquí otro y así sucesivamente nosotros estamos hechos para relacionarnos unos con otros es decir tenemos una característica que se llama comunidad por ejemplo un filósofo como Aristóteles decía el hombre es un ser social por naturaleza es parte de nuestra naturaleza ser sociales pero ahora nos devolvemos a la frase y decimos ¿cómo esta frase conecta con ese hecho con esa característica del ser humano que es esencialmente comunitario? Bueno pues vamos a descubrirlo yo creo que hay tres claves aquí una primera clave es darnos cuenta de la dignidad del ser humano esa frase nos habla de dignidad del ser humano en segundo lugar esa frase nos habla del lugar del ser humano y en tercer lugar esa frase nos habla del deber primero del ser humano con respecto a los otros humanos miremos miremos brevemente estos tres puntos que son muy interesantes pero yo voy a empezar por el segundo voy a empezar por el lugar ¿qué quiere decir que Dios amó al ser humano por sí mismo? hay muchas cosas que uno ama pero con un propósito es decir los ama como una herramienta como un puente como una mediación para lograr algo más así por ejemplo si yo quiero ir a visitar a mis papás y veo que pasa el bus que me sirve pues me pongo feliz de encontrarme con este bus con este autobús y esa felicidad que me pone radiante ¿por qué es? ¿porque me encantan los buses? ¿porque amo ese bus? ¿porque quisiera vivir en ese bus? ¡no! sino que yo amo este bus porque este bus me permite llegar a la casa a donde yo quiero llegar es decir yo me siento feliz con ese bus y tengo interés y alegría de haberlo encontrado pero este es solo un medio mientras que aquí está un fin entonces cuando pensamos en quién es el ser humano dentro de la creación nos damos cuenta que hay muchas cosas que están ordenadas a otras cosas por ejemplo uno no puede dejar de pensar que los alimentos están ordenados a quien los va a consumir eso quiere decir que hay un orden en la naturaleza uno puede ver por ejemplo que los minerales tienen una relación con las plantas las plantas por ejemplo necesitan nitrógeno pero las plantas uno ve que son indispensables para los animales y uno se da cuenta que el ser humano necesita de minerales plantas y animales eso quiere decir que nosotros ocupamos un lugar muy especial dentro de la naturaleza si yo utilizo por ejemplo el trigo para producir un alimento que se llama el pan pues ese alimento está en función del ser humano pero yo no utilizo el ser humano para alimentar a otro a otra criatura eso solo ha sucedido en tiempos de depravación y tortura entonces y lo mismo podemos decir de otras cosas nosotros utilizamos la madera para hacer utensilios pero no utilizamos seres humanos como para producir madera de hecho esa es una degeneración de nuestro tiempo hay gente que dice que se utilizan cadáveres humanos como abono lo que llaman compost y cuando yo oigo esas expresiones digo la persona que dice eso quisiera que el perro que tiene como mascota lo utilizaran como abono te das cuenta del grado de degeneración al que hemos llegado entonces esta frase que nos habla de que el ser humano ha sido amado por sí mismo indica que de algún modo todo en la naturaleza mira hacia el ser humano por supuesto eso requiere de nosotros una responsabilidad pues por eso tenemos esta otra palabra que también es muy importante la palabra deber hay unos deberes que surgen el que tiene más poder el que tiene más dignidad pues debe servir más debe cuidar más y tiene más responsabilidades entonces esta frase indica el lugar único que tiene el ser humano dentro de la naturaleza es como decir que todo lo que Dios ha hecho con sabiduría y con amor lo ha hecho en función del ser humano y al mismo tiempo que el ser humano no es para usarlo el filósofo Kant dijo esto y tenía razón en ese punto ama a las personas no como medios sino como fines eso se parece mucho a lo que estamos comentando en este caso bueno no hablemos del segundo punto o mejor dicho del que antes enunciamos como primero es decir la dignidad el ser humano tiene una dignidad única y esa dignidad única del ser humano proviene del modo como Dios le ha amado de una forma literaria poética muy bonita lo dice el libro del Génesis el libro del Génesis dice que Dios hizo las demás cosas pero sólo cuando llegó al ser humano insufló aliento de vida Dios insufló aliento de vida en el hombre ¿qué indica eso? indica que hay una cercanía hay una participación de la vida misma de Dios el ser humano tiene una dignidad que proviene de su relación única con Dios y por eso porque Dios ve su imagen en realidad es la imagen de su hijo en el ser humano tiene por nosotros un amor único es tan bello lo que dice el evangelio de Juan y te dejo de tarea encontrarlo nos invita Jesús en el evangelio de Juan a que oremos al padre y dice y no os digo que yo hablaré por vosotros porque el padre os ama es que en nosotros está ese sello divino como un padre ama a sus hijos pero por supuesto esto trae un deber unos deberes ya vimos hay un deber hacia la naturaleza no se puede maltratar la naturaleza no se puede tratarla como cualquier cosa porque la naturaleza está en función nuestra es verdad pero está en función nuestra como parte del plan de Dios por eso nuestra relación con la naturaleza no puede ser de idolatría pero tampoco puede ser de explotación irresponsable eso no puede suceder eso no es lo que queremos no queremos ni idolatría ni explotación irresponsable pero sobre todo todo el deber que más sobresale y ahí es donde está Gaudium Espes número 24 es el deber hacia el prójimo cada criatura que tú te encuentres cada criatura humana que te encuentres tiene esta dignidad y si cada criatura tiene esa dignidad entonces yo no puedo ser plenamente humano si no es en el amor y servicio a mi prójimo es la manera como interpreto este hermoso texto de Gaudium Espes número 24 descubrir la grandeza de nuestra dignidad como personas humanas significa también descubrir la belleza de nuestra responsabilidad ante nuestros hermanos porque cada uno de mis hermanos ha sido amado por Dios así es decir todos somos preciosos sabes de dónde viene la palabra precioso ¿no? de altísimo precio una palabra que cada uno puede aplicar a sí mismo y que debe aplicar a los demás gracias por esta pregunta soy Fray Nelson Medina y es un gusto estar con ustedes de camino